Un joven emprendedor que se dedicó a realizar tatuajes tiene una empresa exitosa y con esto se ha superado y es un ejemplo para sus amigos y vecinos. Marta Cecilia Oliva con el informe. Juan Camilo López es un habitante de la Comuna 21 del barrio Remanzos de Confandi, quien a los 18 años ya es una persona emprendedora, culminó sus estudios de bachillerato y diseño gráfico en el Colegio Antonio José Camacho. Ahora se dedica a la elaboración de tatuajes. Camilo, ¿cómo surgió la idea de ser una persona emprendedora? Buenas tardes, surgió porque soy una persona emprendedora, aparte de mis propios medios, he salido adelante, gracias a Dios y a mi familia, que me han apoyado bastante. Salió a un colegio que es muy bueno, de verdad muy bueno, me ayudó bastante, se llama Antonio José Camacho. A base de eso, de medio de mis loqueras, se ha comenzado desde el barrio, que es mediante de mis amigos, ellos me apoyaron bastante, empezando a ver vulgarmente la piel para experimentar. Todo comenzó con un experimento, normalmente. A base de eso, he cogido más clientela, me han apoyado demasiado la gente y hasta ahora he conseguido todo, gracias a Dios, por el apoyo de todos, más que toda mi familia. Camilo, antes de tener tu propio negocio, ¿a qué te dedicabas? Antes de empezar ese proyecto, estaban los malos pasos y estaban las drogas. Gracias a Dios, he dado el apoyo de mi familia, he salido adelante y he seguido luchando por esta meta. Buenas tardes, yo pienso que el arte de los tatuajes es un arte maravilloso, el cual nosotros podemos plalmar algo en nuestra piel, ya sea por algo especial, un rostro, o simplemente por gusto, pero pienso que es un arte maravilloso. ¿Y qué opinas sobre estos jóvenes emprendedores que han llevado a cabo su microempresa o su negocio? Excelente, excelente, ya que como podemos ver, somos una sociedad en la cual vivimos con pocas oportunidades y es excelente que este tipo de personas, este tipo de jóvenes, realicen este tipo de cosas para realmente superarse. No, son personas de admirar, ya que todos sabemos que los jóvenes no piensan sino en fiestas, en rumbas, en coger malos hábitos, malos vicios. Es de admirar que él tenga o que personas como él tengan sus sueños y sus metas claras y pues genial que a tan corta edad lo estén practicando y ya tengan su negocio. Invitamos a todos los padres de familia a apoyar el sueño de nuestros hijos y sus proyectos. Desde la Comuna 21 Calimío de Cepaz les informó Marta Cecilia Oliva para La Voz, el noticiero de Nuestra Gente. Sigan ustedes con más información en estudio.